En República Dominicana, se le dice cambumbo a un recipiente o utensilio donde usualmente se deposita la ropa para luego ser lavada o doblada. Pero en Puerto Rico, en cualquier momento se puede formar el cambumbeo. El boricua no teme a guayar con el que sea, y si es necesario, cambumbeamos. Nacimos con la sangre caliente y el corazón puesto para el problema. El cambumbo está ready para meterle al maratón aunque le tiemblen las rodillas. No nos quitamos ni subiendo cuesta. También está listo para exclamar a cuatro vientos que él ganó. Y que no te quepa la menor duda que carga su bandera con un orgullo inmenso que supera la altura de un coliseo. El cambumbo paraliza el país completo cuando trae gloria. Y por primera vez en unas olimpiadas retumbó la borinqueña. Nuestra bandera brilló más que el oro. Juega vivo, pana mío, y no te duermas con el cambumbo. Porque va a sustentar a su familia José hasta las 500 de la noche. Y tiene la capacidad hasta para venderle una nevera o un esquimal. El cambumbo es la bestia. El mejor de todos los tiempos haciéndote reír. Aunque su alma por dentro no aguante el llantén. Es tan grandioso que lloras más de la risa que el cabrón dolor que siente. El cambumbo hace lucir la pantalla grande como la pantalla de un Nokia. El cambumbo es un guerrero y echa el resto hasta que ya no le quede en fuerza. Porque está claro que dejarse derrotar por la vida es peor que dejarse vencer por la muerte. El cambumbo se bandea entre los mejores del mundo desde que tiene 15 años. Así su deporte se ha dominado por el continente más grande del planeta. Que no te quepa duda que el cambumbo, el cambumbo es el caballo puñeta. El cambumbo te estruja la jersey en la cara para que no se te olvide que venimos del 100 por 35 y que nosotros no nos dejamos. El cambumbo se levanta después de un fenómeno atmosférico y le echa gasolina a la planta. Porque se hizo cambumbo a cojones. No porque recibió ayuda del tipo que pusieron en el poder. El cambumbo pasa el domingo chinchorreando y vacilando en piñones o viéndolos a tal de seres tan chulos que nos regala rincón. El cambumbo es el astro. El que pone a vivir la vida loca hasta el asiático que no le entiende. El cambumbo te guste o no. Es el artista más pegado del mundo. El cambumbo perdió la vida ayudando a otros hermanos. Pero no se fue sin antes dejarte con 3000 hits en la memoria. El cambumbo juega gallitos a la hora de almuerzo. Y el que pierda tiene que aflojar la cabulla. El cambumbo sale todos los días a joderse el lomo para traer la comida a la mesa. Y le agradece a Dios todas las noches por cuidar a su combo. El cambumbo tuvo que abandonar su terruño. Darle un doloroso abrazo a la vieja y partir a otra tierra buscando sus sueños. Porque no contaba con los recursos para sobrevivir en su isla. Y sí, dije sobrevivir. Porque con la miseria que hacía aquí, no se le puede llamar vivir. Entre el yo no me quito y el yo sí me quito, hay dos cambumbos que aman su isla de la misma manera. Aunque choquen y discrepen en sus puntos de vista. El cambumbo cree en el amor para toda la vida. Intenta ver el lado bueno de las cosas y repite que no está mal porque hay otros peor que él. Aunque él esté peor que ellos. El cambumbo vive encojonado de lo mismo, pero no va a rendirse nunca. Y aunque se vea forzado a servirle una bandera que no le pertenece. Está claro de que cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. El cambumbo es un abayarde que revolucionó al mundo con su estilo único. Un ícono viviente que aún está entre nosotros. Y habiendo dicho esto, en Puerto Rico, todos somos cambumbos.